Nutrioli tiene un compromiso con tu salud, la salud de tu familia, la de la comunidad y la del planeta. Y como queremos que estés saludable, te ayudaremos a llevar una dieta más balanceada. El plato del bien comer te puede ayudar mostrándote los grupos de alimentos y las porciones que deberás de consumir de cada uno de estos grupos. 1. Divide tu plato en tres secciones imaginarias. 2. Elige un alimento de cada uno de los tres grandes grupos. Elige verduras y frutas que son ricas en vitaminas y minerales. Elige también cereales integrales que contienen más fibra. Elige leguminosas y alimentos de origen animal. De ellos recibirás proteínas y ácidos grasos esenciales para el organismo. Como la soya, una leguminosa muy nutritiva. 3. Cuida las porciones de todos los grupos de alimentos. No abuses de ninguno. Así de fácil es llevar una alimentación y una dieta equilibrada. Únete y recuerda que Nutrioli es salud.